Joven que en su momento fue trasplantada, tuvo un trasplante de corazón, ella falleció, se está hablando bastante de su fallecimiento, ella era trasplantada del corazón en el hospital La Costañó hace 12 años y ahora se habla de la autopsia a la que ella fue sometida tras su muerte, Liz Marlene Ábalos, ella tenía 19 años y los resultados de la autopsia a la que la sometieron se dieron a conocer hoy por parte del médico forense Pablo Lemir Los detalles dicen, a las 14 horas se inició el procedimiento, ella falleció finalmente por una asfixia en este caso por un edema agudo de pulmón, este edema agudo de pulmón tiene un origen aparentemente cardiogénico es lo que decía Pablo Lemir que también explicaba que con base en los estudios ese cuadro clínico tuvo su origen en un problema cardíaco, encontramos características de un agrandamiento de corazón, sobre todo a expensas de dilatación cardíaca, específicamente del ventrículo izquierdo también eso se ve aparejado con una congestión de todas las vizceras decía Pablo Lemir, con respecto a, porque se habló también de si ella dejó o no de tomar ciertas medicaciones o ciertos medicamentos que deben consumir las personas que fueron sometidas a este trasplante mencionaron que lamentablemente el laboratorio forense del ministerio público no tiene los reactivos para hacer la dosificación de la cantidad de medicación inmunosupresora o antirrechazo para saber si es que Liz dejó de consumir o no esos medicamentos que eran de por vida la medicación antirrechazo tiene que consumir de por vida el trasplantado de no hacerlo puede presentar un rechazo agudo que es el aspecto que tiene en este caso el resultado de la autopsia, decía Pablo Lemir, según su relato Liz ya no vivía en la casa de la abuela porque a los 16 se fue a vivir con una pareja desde entonces empezó a tener dificultades para acudir a sus citas médicas ella tenía que realizarse una angiotomografía de las arterias coronarias en dos oportunidades se le dio cita y ella no acudía a las citas había aparentemente un problema familiar que no está en función explorar pero ella no estaba acudiendo a las citas, consultas periódicas que debe tener definitivamente una persona transplantada Pablo Lemir enfatizó que si bien el trasplantado está curado en su enfermedad de base eso no significa que el paciente plenamente esté sano que puede olvidarse de los tratamientos y cuidados que conlleva un trasplante así que bueno, es lo que pasa con Liz Marlene, le hacen la autopsia el resultado, dice Pablo Lemir, da a características o las características tienen que ver con una persona que dejó de consumir la medicación antirrechazo pero no pueden constatar eso por la falta de unos reactivos que necesitan para llegar a ese resultado de manera concreta qué lástima, mi pregunta ahora será que ella pudo donar después otra vez otros órganos después de su fallecimiento yo creo que los padres nos hubiesen, nos habrán opuesto la condición en la que ella perdió la vida fue que la encontraron ya desvanecida y ya llegó sin signo de vida al hospital en ese caso no se puede hacer donaciones de órganos qué lástima, qué lástima